Si eres fanático de Mortal Kombat, este video no es para ti. Pero si quieres compartir conmigo el amor que le tengo a esta franquicia, quédate en esta nueva edición de Final Explicado. Sí, 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 Johnny Cage va a salir en la próxima película. Como dijo Raiden, van a necesitar buscar más campeones, ya que el torneo aún no ha comenzado. ¿Qué otros personajes podríamos ver en Mortal Kombat 2? Durante una entrevista con Variety, el director Simon McCoy dijo que le gustaría traer más personajes femeninos para la secuela. Así que no dudo que veamos a Kitana y Jade, quienes debutaron en el segundo juego. Pero sería mucho más divertido ver a Kronika en una escena final junto a su hijo, Shinnok. Antes de continuar, si te está gustando este video, dale like y comenta cuáles son los personajes que te gustaría ver en la próxima película. Shang Tsung dice que la próxima vez que vaya a la tierra no va a atraer peleadores, sino un ejército. Esto claramente es una referencia a Mortal Kombat 3, en donde Shao Kahn, tras perder contra Liu Ken en Mortal Kombat 2, revive a su esposa muerta, Sindel, en la tierra para poder entrar a nuestra dimensión con el pretexto de buscar a su esposa. Y de esa forma, invadirnos. Hablando de dimensiones, Shang Tsung también menciona que la muerte no es el final, sino otra dimensión. Obviamente, esto es una referencia a los Revenants, que son básicamente copias malignas de personas muertas. Pero esto también asegura que veremos el regreso de Sub-Zero como Noob Saibot, y por ende el regreso de Scorpion. Eso significa que también vamos a ver a Quan Chi, ya que en los juegos es él el experto en revivir personajes, incluyendo a Hanzo y a Bi Han. Y hablando de Quan Chi, ¿recuerdan el amuleto que Kano se robó del templo de Raiden? Sí, el mismo que Liu Kang le dijo que devolviera, y nunca lo vimos devolver. Ese amuleto es el amuleto del Elder God Caído Shinnok, quien junto a Quan Chi es el villano principal de Mortal Kombat 4 y Mortal Kombat X. Esta película fácilmente tiene la posibilidad de convertirse en una trilogía, pero eso era exactamente lo mismo que pensaban de Mortal Kombat 1995, en la que se planeó una tercera parte que estaba supuesta a estrenar en 1999. Así que si quieres saber por qué no se hizo la tercera parte de la película original, te recomiendo, veas nuestro video dedicado a Mortal Kombat Devastation. Y con eso terminamos esta edición de Final Explicado. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, hazlo y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete!